¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen como todos los días en esta emisión de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. La familia de Camila Sofía Salguero, la niña que falleció tras caer de un fuego mecánico que se encontraba instalado en su centro de estudios, está dispuesta a conciliar con los tres acusados por el accidente. Las partes involucradas en el caso se presentaron este jueves al juzgado séptimo de paz, a la audiencia inicial en la que definirán si llegan a una conciliación o si el caso pasa a la etapa de instrucción. La fiscalía acusa a la directora Delia de Cornejo, a la profesora Denis D. Rodríguez y al empresario Ernesto Rosales de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Además, la parte fiscal solicitó que los imputados se enfrenten el proceso en libertad. La empresa de transmisión eléctrica de El Salvador anunció la expansión en la red al sur del departamento de la libertad con una inversión de 23 millones de dólares. La iniciativa propone impulsar la estrategia Surf City del gobierno que consiste en un circuito de playas y otros destinos cercanos. Edwin Núñez, presidente de Tesal, aseguró que el financiamiento para la obra vendrá de un crédito y que se pagará sin aumentar los cargos de transmisión, por lo que no implicará ningún incremento en la tarifa de energía que pagan los usuarios. Por su parte, la ministra de turismo Morena Valdés dijo que están trabajando en conjunto para que el proyecto Surf City tenga todas las condiciones necesarias para que genere mayor inversión y más atracción de turistas hacia nuestro país. Tesal toma la decisión de hacer esta inversión de 23 millones de dólares en dos rubros. Uno en la construcción de una subestación en Tamanique y la dos en la ampliación de toda la línea de alta tensión sobre toda la costa. Esto vendrá a generar y que cada uno de los nuevos inversores que vengan tengan esa energía que necesitan para sus negocios, pero también beneficiará por con supuesto a los pobladores de la zona, que también es valioso llevarles esa energía de calidad y para cualquier nuevo inversionista que necesite. Julio Rank enfrentará una audiencia especial en el juzgado primero de vigilancia penitenciaria para solicitar libertad condicional después de haber cumplido la mitad de su sentencia en abril de este año. La audiencia se llevará a cabo el viernes 16 de agosto y será revisada por el juez Levis y Talmir Orellana. Rank fue encarcelado en 2016 luego de haber confesado clavar dinero mientras fue secretario de comunicaciones durante la gestión de Lías Antonio Saca entre 2004 y 2009. Rank podría quedar en libertad en esa audiencia. Según personal de comunicaciones de los tribunales, Julio Rank ha presentado problemas de salud, lo que ha llevado a que esté ingresado en un hospital. La autopsia al cadáver del millonario Jeffrey Epstein, acusado de crear una red de tráfico sexual de menores y encontrado muerto en la cárcel, muestra múltiples fracturas de huesos en el cuello que pueden ocurrir en las personas que se ahorcan, particularmente si son de edad avanzada. Según el periódico estadounidense de Washington Post, varios expertos afirmaron que dichas fracturas son más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento. La muerte repentina y en extrañas circunstancias del magnate ha generado numerosas teorías conspiratorias sobre su fallecimiento debido a los personajes con los que se relacionaba el millonario como el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, duque de York y el presidente Donald Trump. Esto es todo por el momento, gracias por informarse con noticias LPG y los espero como siempre mañana con más información. Hasta luego.